Saludos. Paralelo a nuestras entrevistas o nuestras conversaciones de todos estos días, a partir de hoy y por espacio de creo cinco o seis días, vamos a ofrecerles una serie de programas que tanto presentó el Canal 2 como presentó el Canal 8 como el Canal 5, el Canal 8 cuando estaba al servicio no de una dirigencia política de un partido político en especial sino de todos los venezolanos. Se trata de la historia contemporánea de Venezuela narrada por sus protagonistas y lo estamos haciendo en este momento porque antes de Bolivia, mucho antes de Bolivia que ahora estamos viendo que está sucediendo, ya los civiles y militares junto con la dirigencia política venezolana se unió para terminar con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez que había violado la constitución porque quería permanecer en el poder. No se trata de decir si fue bueno o malo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez que tuvo obras de primera calidad que todavía perduran. Se trata de que era una lucha por que el pueblo pudiera hablar, la gente pudiera hablar, que hubiera democracia, que hubiera disensión política y que equivocadamente o no la gente pudiera dar su opinión y que no se persiguiera a los enemigos de el régimen, tuviera o no tuvieran la razón esos enemigos del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Aquí se presentó exactamente a los protagonistas de la historia, tanto de un grupo como de otro, tanto los que apoyaban al general Marcos Pérez Jiménez y lucharon para que continuara su gobierno como los que no lo querían y querían ellos llegar al poder o cuando menos, y otra parte de ellos, por lo menos que hubiera libertad, democracia, sin aspiraciones al poder. Este trabajo no solamente fue presentado en televisión cada uno de los capítulos por los diferentes expresidentes y el presidente de ese momento de Venezuela, sino también fue aplaudido por intelectuales y por la dirigencia periodística de la época, gracias al cual recibía el segundo premio nacional de periodismo. Va a abrir el espacio, antes de ofrecerles el capítulo número uno, un hombre que fue fundamental, un civil, un farmacéuta, Oscar Centeno Lusinchi, porque él fue fundamental en la unión de civiles y militares. Es muy importante, fundamental su participación. Vamos a cerrar después del primer capítulo con una locución de Rómulo Betancur una vez que llega al poder en 1958, porque es importante, porque cuando uno está viviendo la historia, no siente la mayoría de la gente que son protagonistas de la historia y que nuestros hijos, nietos, bisnietos, recordarán las hazañas de este pueblo venezolano de hoy en día. Lo hago porque hay una, se puede comparar lo que sucedió en aquella época con lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Y vamos a terminar con el juramento de Guaidó y los tres puntos en ese orden que él, y fue aplaudido por la nación, le presentó a los venezolanos. Los tres puntos en el orden que se necesita hacer para que realmente Venezuela vuelva a la libertad. Disfrútenlo y guárdenlo, porque es historia contemporánea narrada por sus protagonistas, porque es un documento de colección. Mi buen amigo Napoleón Bravo me invitó, me hizo el honor de invitarme para darle inicio a esta serie de programas sobre la historia contemporánea de Venezuela, fundamentalmente en lo relativo al 23 de enero de 1958, oportunidad esta donde me tocó jugar el papel del contacto civil entre los civiles y militares. lamentablemente las cosas que se han dicho, se han narrado, se han escrito sobre el 23 de enero, algunas lamentablemente han terriversado los hechos. Muy poco se han seguido a la verdad. Ello me obligó a escribir un libro donde narro exactamente los hechos que se sucedieron en aquella oportunidad para que el lector pudiera saber cuáles eran las mentiras que había oído, las medias verdades, las verdades y fundamentalmente la vigencia del 23 de enero, fundamentalmente en este momento en que vive el país. El 23 de enero de 1958 no tuvo dueño, no tiene dueño, ni de personas, ni de partidos políticos. El 23 de enero fue un movimiento heterogéneo, integrado por empresarios, obreros, campesinos, empleados, estudiantes de los liceos y de las universidades, profesores de esas casas de estudio, profesionales de distintas disciplinas, intelectuales, sacerdotes desde el púlpito de la iglesia, amas de casa, es decir, el pueblo unido, junto con los militares fundamentalmente de la escuela militar y militares que integraba la armada venezolana, pudimos unirnos con un solo objetivo, que era tumbar la dictadura de Pérez Jiménez y vivir en libertad. Eso fue el único vínculo que unió al pueblo con los militares y lo único objetivo perseguido. Allí no hubo apetitos personales, hicimos compromiso los participantes fundamentales de ese evento, de que ninguno iríamos a formar parte del gobierno en ninguna posición política. Y desde la Junta Patriótica, con el Comité Cívico-Militar que formamos, logramos el derrocamiento de esa dictadura. Los invito a que lean el libro, está próximo a salir su segunda edición. El primero de enero de 1958, Venezuela se despierta con el vuelo de un avión que anuncia el levantamiento de Maracay. La noche de ese mismo día, Hugo Trejo, al frente de los tanques del cuartel urdaneta de Caracas, marcha hacia los teques en señal de rebeldía. Sin embargo, lo intempestivo del alzamiento al ser descubierto por el gobierno, aquel enérgico discurso del presidente de la república a la noche del primero de enero, y la falta de apoyo de las otras fuerzas a lo largo del país, determinan el fracaso inmediato de la insurgencia. Podría pensarse que todo volvería a la calma, pero no fue así. Aquel levantamiento significó el principio del final del régimen. El primero de enero de Aquí nace la idea de la formación de la Junta Patriótica. Es el kilómetro 12 de la carretera que nos conduce al Junquito. En febrero de 1957, el Buró Político del Partido Comunista aprueba la política de unidad de los partidos opositores al régimen y encarga de esta tarea a Guillermo García Ponce. Ahora hablan los protagonistas. Al comienzo de 1957, el panorama de las fuerzas de oposición a Pérez Jiménez era de extrema debilidad, casi de postración. Debido a la brutal represión desatada por la dictadura a partir de 1948, el Partido de Acción Democrática se encontraba a la desbandada. Igual suerte había corrido Unión Republicana Democrática. El Partido Ocopey estaba prácticamente disuelto. Y nosotros los comunistas habíamos quedado reducidos a muy pequeñas proporciones. ¿Y entonces qué hacen ustedes frente a esa situación? Era evidente que sólo la unidad de las fuerzas de oposición podía conducir a un cambio de la situación política y al derrocamiento de la dictadura. Había fracasado el golpismo tradicional, aventurero y sin apoyo del pueblo. Había fracasado la acción unilateral de los partidos. También habían fracasado las fórmulas electorales. Por cuanto, como demuestra la experiencia de 1952, Pérez Jiménez no respetaba la soberanía popular y no había reconocido el triunfo de Unión Republicana Democrática. Es entonces cuando nosotros hacemos una profunda discusión crítica y autocrítica y sobre la base de la revisión de los errores sectarios adoptamos la política que se denominó política de bloque único, cuya perspectiva era la unión de todas las fuerzas democráticas opuestas a la dictadura para conquistar un gobierno que devolviera al pueblo sus derechos, que diera libertad a los presos políticos y por supuesto que garantizara la convocatoria a elecciones libres y la designación por el voto popular de un gobierno democrático y constitucional. Esos primeros contactos, ¿quién se encarga de realizarlos? Yo fui encargado de hacer los contactos con los otros partidos políticos y para cumplir esta misión lo primero que hice fue ponerme en contacto con Claudio Sedeño, militante activo del movimiento de resistencia, periodista, quien ya había tenido conversaciones con Fabricio Ojeda. A través de Claudio Sedeño se organizó la primera reunión con Fabricio Ojeda y con los dirigentes de Unión Republicana Democrática. Efectivamente, yo entrevisté a Fabricio en diciembre de 1956 en una cena tradicional de Navidad que realizábamos en la Asociación Venezolana de Periodistas. Anteriormente habíamos hablado de la necesidad de esta unidad de todas las fuerzas políticas del país contra Pérez Jiménez. Entonces, en esa oportunidad culminaron, pues, creíamos que había las condiciones estaban dadas para hacer la creación de esa fórmula que posteriormente se realizó. Y en efecto, la única persona que yo tenía más accesible, pues, para esa comunicación era Guillermo García Ponce. A tal efecto lo hice venir a mi casa. Y entonces le proporcioné la dirección de Fabricio Ojeda y se hizo la primera reunión. Fabricio Ojeda era un activo militante del partido, URD, aun cuando no estaba en sus cuadros de dirección. Él era un activo periodista que, con nuestra autorización, cubría la fuente del Palacio de Miraflores y nos prestaba una gran ayuda, una extraordinaria ayuda. Nos reunimos en la casa de Fabricio en lo que hoy se conoce como urbanización, creo que Delgado Chalbó, o en coche, en coche precisamente, nos reunimos, José Vicente Rangel, Guillermo García Ponce y yo. No hay duda de que esa primera reunión fue para nosotros de gran importancia. Y se tomaron una serie de acuerdos. Acuerdos que en su base vendrían a ser la sustentación fundamental de lo que a partir de ese instante se iba a declarar contra el dictador. Acordamos, por ejemplo, que el movimiento tenía que ser unitario, que no podía ser exclusivo ni del Partido Comunista ni de Unión Republicana Democrática, que teníamos que iniciar de inmediato una campaña para incorporar a las filas de este incipiente movimiento a los representantes de Acción Democrática y de COPEI. Acordamos también que en ese instante el representante del Partido Comunista sería Guillermo García Ponce. Y, de común acuerdo con José Vicente Rangel, que estaba presente en esa reunión, se acordó que yo sería el representante en ese movimiento de Unión Republicana Democrática. Y que, como suplente, tendría a Fabricio Ojeda, quien no sólo había prestado su casa, sino que tenía un gran deseo de trabajar en este sentido. Y que él me sustituiría en el caso de que me sucediera algo, como en efecto, pues, me sucedió unos meses después que me detuvieron, que me pusieron preso y me condujeron a la Seguridad Nacional y, posteriormente, a la cárcel, a la vieja cárcel del obispo, que incluso había sido desechada por Juan Vicente Gómez en muchas oportunidades. ¿Quién contacta al Partido Acción Democrática? Fue por intermedio de Eloy Torres que hicimos el contacto con el Partido Acción Democrática a través del dirigente sindical Américo Chacón. Ciertamente, Eloy Torres, dirigente obrero del PSB, hizo los primeros contactos conmigo a objeto de que el Partido Acción Democrática nombrara a su representante en una junta que más tarde se llamaría Junta Patriótica. Más tarde informé al compañero Eloy Torres que el representante nuestro en la llamada Junta Promotora era Moisés Gamero, que había sido designado por una credencial que trajo del Prómalo Ventagúr, quien se encontraba en el exilio. Acción Democrática se incorporó a la Junta Patriótica a mediados de año. Entonces, insistimos nosotros en la incorporación de COPEI para que así se formara el Frente Unitario que aspirábamos para el derrocamiento de Pérez Jiménez. Hay que destacar que estos contactos con los partidos eran muy difíciles porque estaban todos los partidos perseguidos en la clandestinidad y sometidos a una brutal represión. El contacto con COPEI se hizo a través del bachiller Héctor Rodríguez Bauza, quien a su vez contactó con el dirigente estudiantil José de la Cruz Fuente. Y fue José de la Cruz Fuente quien nos presentó al también dirigente estudiantil, Enrique Aristiqueta Granco, que pasó a representar a COPEI en la Junta Patriótica. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que ante la situación que confrontábamos en COPEI, de que nuestra dirigencia estaba en su mayor parte en la cárcel o en el exilio, concretamente el doctor Caldera estaba detenido en la Seguridad Nacional y estuvo durante muchos meses allí. Luis Herrera Campín se estaba en Europa, exilado. Poco a poco la responsabilidad de tomar una serie de decisiones fue quedando por necesidad de las circunstancias en manos de quienes formamos la dirección juvenil del partido. Ya la universidad comenzaba a moverse ante el anuncio del plebiscito y preparábamos un paro universitario. El paro fue la primera señal de rebeldía. Recuerdo que José de la Cruz Fuente un día me dijo que Rodríguez Bauza le había planteado la necesidad de la presencia de un miembro de COPEI en el organismo unitario porque los primeros contactos que se habían tomado con otros dirigentes del partido hayan quedado rotos. Recuerdo que José de la Cruz Fuente y yo estuvimos conversando y a nivel pues de dirección juvenil se decidió que José de la Cruz permaneciera al frente del movimiento estudiantil y que yo me incorporara a la Junta Patriótica como expresión pues de la unidad de todos los partidos en aquel empeño de formar un movimiento que pudiera prescindiendo de los intereses particulares muy legítimos de cada grupo que pudiera coordinar los esfuerzos para lograr llevar a buen fin nuestro propósito de derrocar la dictadura. Intentando burlar a los cuerpos de seguridad del Estado la Junta Patriótica se reúne por primera vez con representantes de cada uno de los cuatro partidos políticos en la clandestinidad el día 4 de julio de 1957. Ahora hablan los protagonistas, ellos cuentan nuestra historia. Aquella noche hicimos la primera reunión en el carro de Fabricio Ojeda. Yo recuerdo que Fabricio me pasó a recoger primero a mí por los alrededores de la organización de Vista Alegre después pasamos a recoger a Moisés Jamero en la placita Washington y finalmente recogimos a Enrique Ritiqueta Granco en el puente Hierro. Sí, yo me acuerdo aquella primera reunión que fue el primer contacto que yo tomé con ustedes y me acuerdo que entre las cosas que fundamentalmente conversamos con Fabricio era aquel acuerdo que prácticamente ya tenían todos los grupos políticos y nosotros por supuesto que los representábamos de exigir el respeto a la legalidad democrática, la vuelta a la legalidad democrática, la convocatoria a unas elecciones libres, el respeto al candidato triunfador. Y recuerdo que analizamos las posibilidades que teníamos nosotros de contribuir en aquel momento a ser efectivo aquel deseo. Si mal no recuerdo, creo que también hablamos de la necesidad pues de editar el boletín de la Junta y creo que fue a Fabricio que le encomendamos a él como periodista la redacción de los principales textos que se daban a publicidad. ¿Cuándo circula el primer manifiesto de la Junta Patriótica? Circula aproximadamente unos 15 días después de aquella primera reunión en el vehículo de Fabricio Ojeda. Por cierto que ese primer manifiesto en la reunión aquella de la que hemos hecho referencia fue encomendada a su elaboración a Fabricio y a mí. Lo hicimos y en el momento de entregárselo a Guillermo, que era el que tenía en sus manos todo el aparataje, todo el andamiaje para poder imprimirlo, en el momento de entregárselo a Guillermo, repito, se planteó la necesidad de identificar el grupo que se iniciaba con un hombre. Hasta el momento era simplemente un grupo de personas sin nombre determinado que la identificara pues ante la colectividad que estaba luchando de una u otra forma contra la dictadura en Pérez Jiménez. Cruzando algunas ideas, a mí se me ocurrió algo que probablemente fue el producto de los años que vivía en esa ocasión, un poco ampuloso, un poco romántico, recordando un tanto la época de 1810 cuando se fundó aquí la Sociedad Patriótica y la actividad y actitud que sostuvo entonces un grupo de venezolanos en esa oportunidad. Y aun cuando las circunstancias eran completamente diferentes, dentro de la cosa romántica que creí vivir o que viví en ese instante, traté de asimilar el momento que nos tocaba iniciar a nosotros con ese primer manifiesto con la famosa Sociedad Patriótica, pero por un error, en vez de decir vamos a ponerle Sociedad Patriótica, dije vamos a ponerle Junta Patriótica y vamos a firmar este primer manifiesto como el primer manifiesto de la Junta Patriótica. Yo recuerdo que en aquella primera reunión nosotros planteamos la necesidad de que se fueran estructurando una serie de frentes que le dieran a la colectividad la sensación de que el peso de la lucha contra la dictadura no solamente estaba recayendo sobre las cuatro organizaciones políticas que habían ya constituido pues la Junta, sino que además se estructuraron diversos frentes, además del estudiantil que de hecho existía en la universidad, interesaba pues que saliera a dar el frente también otras agrupaciones cívicas, como por ejemplo el frente sindical que recogiera a todos los obreros de sindicatos afines con cualquiera de las tendencias políticas, el frente universitario que ya existía, el frente que se constituyó a través de todos los colegios profesionales, médicos, abogados, ingenieros, y que salió al frente con manifiestos muy importantes por los días del fin de la dictadura y sobre todo era importantísimo el frente militar, el crear un comité cívico-militar que pudiera poner de acuerdo a quienes estábamos llevando adelante la resistencia desde el mundo civil y a integrarnos con quienes sabíamos ya que estaban trabajando dentro de las filas de las Fuerzas Armadas con la misma finalidad que nosotros, que era volver a encauzar al país por los senderos de la democracia representativa. El primer frente que formó la Junta Patriótica fue el Frente Estudiantil, con la misión de dirigir las luchas contra la dictadura en la universidad y en los liceos. El organizador de este frente fue Héctor Rodríguez Bausa. Bueno, el Frente Universitario se constituyó a mediados de 1957 e inicialmente estuvo organizado por Américo Martín en representación de Acción Democrática y Germán Lairé por la Juventud Comunista. Ambos cayeron presos y entonces fueron sustituidos por Héctor Pérez Mercano de Acción Democrática y yo de la Juventud Comunista. En verdad, el Frente Universitario no vino a ser sino una continuación de los contactos y de las acciones unitarias que ya habían desde 1952 de todas las organizaciones políticas y de la Juventud de ADE y de la Juventud Comunista desde la propia caída del gobierno del presidente Romulo Gallegos. Se incorporan al Frente Universitario posteriormente Rodríguez Mudarra por Unión Republicana Democrática y José de la Cruz Fuente por la Juventud Revolucionaria Copeyana. ¿Cuál sería la jornada más destacada de este Frente Universitario? La jornada más destacada del Frente Estudiantil de los estudiantes fue la manifestación del 21 de noviembre que se realiza dentro del conjunto de acciones planificadas contra el plebiscito que fue una maniobra de Pérez Jiménez para perpetuarse en el poder. Esta manifestación, pues, repito, fue bastante exitosa. Participaron todos los estudiantes universitarios y por eso fue salvajemente reprimida por la dictadura. En esa manifestación jugaron un papel importante Chela Vargas y Núñez Tenorio. Realmente la huelga universitaria fue la primera gran victoria de uno de los frentes de la Junta Patriótica. En esa huelga fueron reprimidos más de 300 estudiantes, algunos heridos, la seguridad nacional invadió la universidad y los liceos, lo mismo que la policía municipal. Pero indudablemente que esta huelga universitaria significó una gran victoria de la juventud venezolana contra el gobierno dictatorial. ¿En qué consistiría la acción del 21 de noviembre? Bueno, los planes nuestros eran fundamentalmente concentrar el grupo de activistas en las facultades, hacía allí mitines relámpagos para llamar al estudiantado, marchar hacia la plaza del rectorado y hacer un gran mitin en el rectorado que nos permitiera sacar al estudiantado hacia la calle como protesta contra Pérez Jiménez. A las 5 de la mañana, Enver Corrido y yo nos dirigimos a la tarea de contactar con la gente que estaba encargada de repartir la propaganda. Nos encontramos en la plaza de las Tres Gracias, habíamos salido en un carro Mercedes, un carro lujoso de su papá para camuflajear un poco la actividad clandestina. Nos encontramos en la plaza de las Tres Gracias y allí contactamos con cada uno de los representantes de cada grupo que debería repartir la propaganda. De esta manera introdujimos la propaganda en la universidad. La otra tarea que correspondía realizar ahora era entonces precisar los oradores que deberían comenzar la agitación en facultades. Así, por ejemplo, habíamos distribuido los compañeros de una facultad para otra a fin de que no fuesen reconocidos por representantes de la policía en algunas de estas facultades. Después que recorrimos la facultad, nos dirigimos a la plaza que hoy es la plaza Jorge Rodríguez. Allí nos concentramos con una gran cantidad ya de estudiantes. Continuamos hacia la plaza de rectorado. Se sumaban cada vez más y más estudiantes a la manifestación con una gran convocatividad. Y allí se realizaba un congreso de médicos donde nos costó un poco para entrar. Me acuerdo muy bien, tengo la vivencia del sabio Torrealba que salió tratando de abrirnos la puerta ante la insistencia de nosotros de tratar de forzar la puerta para entrar. Y entonces logramos, después de muchos esfuerzos, violentar la puerta definitivamente y penetrar en el recinto donde se realizaba la conferencia de médicos. Allí entonces comenzamos a realizar la agitación. Ya el grupo de estudiantes era muy, muy numeroso. El grupo se quedó fuera. Y comenzamos a dirigirnos al grupo de médicos allí presentes, denunciando la situación que está viviendo el país. Y un militante de COPEI, Rambert Tuscate, nos pidió el micrófono para él también tener la oportunidad de dirigirse como representante de esa agitación política a un grupo de médicos allí presentes. Tomé la palabra en aquel congreso en el cual estaban médicos cardiólogos de toda América. Y recuerdo que en particular estaba el cardiólogo personal de Eisenhower, que había sido una de las razones, la presencia de él, además de la existencia o la celebración de ese mismo congreso, que nos impulsó a fijar la fecha final de la huelga en esa oportunidad para poderle decir al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. El 21 transcurrió, después del congreso de cardiología para mí, en que salimos nuevamente a las calles de la ciudad universitaria, la hoy mujer de Enrique Aristigueta, Aida Andrade, había traído dentro de su carro, en la maleta de su carro, un muñeco, un monigote uniformado, con gorra militar, con la cara de Pérez Jiménez. Y ese efigie de Pérez Jiménez fue quemada a continuación del episodio del congreso de cardiología. Y se produjeron, pues, los enfrentamientos que era de esperar con la seguridad nacional, que sin embargo nos tenía reservado a la universidad los días posteriores para actuar todavía más agresivamente. Cuando llegamos a la plaza de Rectorado, ya el ejército estaba acercando a la universidad. La concentración era numerosa, y una cantidad de muchachas se colocaron frente a la manifestación con la bandera de Venezuela al frente. Y el ejército rodeó al grupo de estudiantes, rodeó al grupo de estudiantes, y de repente el jefe de la manifestación, el jefe del grupo del ejército, comenzó a hacer funcionar las bayonetas para amedrentarnos y dio orden a los soldados de que montaran armas. Nosotros, alarmados frente a esa situación, dimos orden a la manifestación, al grupo de estudiantes concentrados allí, que cantaran el himno nacional. Y el oficial mandó a los soldados en una voz de orden a que deficiaran las armas. De allí entonces bajamos, continuamos avanzando hacia la calle, ese era nuestro objetivo, teníamos que salir a la calle, porque ya el pueblo estaba consciente de que nosotros íbamos a realizar esa jornada, y el pueblo estaba consciente también de la posibilidad de apoyar la jornada, de esa juventud que se estaba levantando valientemente contra la dictadura. Avanzamos hacia la Plaza de las Tres Gracias, y en el camino nos encontramos con que había una fila de policías apuntando a la manifestación que no nos dejaban pasar. Allí nos entrelazamos unos a otros y comenzamos a cantar el himno. Entonces comenzaron los disparos, muchos compañeros se fueron heridos, otros logramos guarecernos. Una vez organizado el Frente Estudiantil, que por cierto nos proporciona la primera gran victoria contra la dictadura, al celebrar exitosamente las jornadas de lucha del 21 de noviembre, pasamos inmediatamente a constituir el Frente Obrero. Para esa labor encargamos al dirigente sindical Eloy Torre. A mediados de agosto nos reunimos dirigentes sindicales de diversas tendencias para preparar la lucha contra Pérez Jiménez y la prolongación de su tenebroso mandato. Acordamos constituir el Comité Obrero de la Junta Patriótica junto con Pompeyo Márquez en una reunión en Catia donde discutimos todos los pormenores para organizar esta reunión, discutir todo lo que íbamos a hacer. Nos reunimos en la casa del general Arraes Morles en El Paraíso, en una casa que está detrás del Estadio Nacional El Paraíso. Nos reunimos Pedro Torres, José Olmo de Acción Democrática, Juan Arcia Independiente, Vicente Piñate de Unión Republicana Democrática, Douglas Bravo y Gemi Crow del Partido Comunista, Dagoberto González de Copey. Y esta reunión fue para preparar todas las acciones frente al plebiscito y las posibilidades de huelgas y las actividades de desarrollar en diversas fábricas en aquella oportunidad. Y ahí se incorpora ya Moisés Camero por Acción Democrática nuevamente y se incorpora también Gustavo Lárez Ruiz que era presidente del Inotipista. Una vez organizado el Frente Obrero, ¿cuál sería el siguiente frente que organiza la Junta Patriótica? El Frente Femenino. En esta misión jugaron un papel muy importante Rosita Rato-Cialo y Argelia Laya. Yo pienso que quien mejor podría hablarle de este frente es precisamente Argelia Laya. Pienso que el Frente Femenino se gestó el 8 de marzo de 1952 y posteriormente cuando tuvimos información en el año 57 de la Constitución de la Junta Patriótica a través de Guillermo García Ponce que era amigo de la Casa y además contacto del partido conmigo intercambiamos opiniones para declarar la Unión de Mujeres en receso y constituir el Frente Femenino. Con Julieta Saldivia que era la presidenta de la Unión de Mujeres y Rosita Rato-Cialo que se podría decir que era el alma de la directiva decidimos cambiar nuestro funcionamiento constituir el comité hacer una lista de mujeres para contactarlas e incorporarlas e incorporarlas pensamos que una figura muy importante para nosotros iba a ser Irma Felizola de Medina Garita porque se trataba de que era la viuda de un presidente de la república y a nadie se le iba a ocurrir pensar que ella estaba conspirando contra el régimen acordamos en esto y buscamos contacto para incorporar mujeres de los distintos partidos que estaban en la clandestinidad por acción democrática se incorporó Isabel Carmona de Serra URD estaba representada por Rosita de Rato-Cialo yo estaba por el PCB y finalmente ya casi antes de caer Pérez Jiménez se incorporó Mercedes Pérez Perazo por COPEI ¿Cuál era la relación entre la Junta Patriótica y el Comité Femenino? Nos informábamos a través de Guillermo García Ponce él nos informaba acerca de la situación de la Junta Patriótica y nosotros a la vez le transmitíamos los informes de nuestras actividades Quisiera hablarles ahora del Frente Militar una vez que organizamos el Frente Femenino pasamos a organizar el Frente Militar era evidente que para derrocar a la dictadura no bastaba la acción civil era indispensable la creación de un poder militar con suficiente fuerza para dar el golpe final que derribara a Pérez Jiménez en este sentido nuestra primera tarea fue buscar contactos y enlaces con las fuerzas armadas esto no fue una tarea fácil sin embargo ya en la escuela militar se venía fraguando un movimiento contra la dictadura organizado por los mayores Moncada Vidal y Arenas Vega su movimiento fue sustituido por un nuevo movimiento de los jóvenes oficiales dirigido por los tenientes José Luis Fernández y Brito Martínez ellos encabezarían ese movimiento las cabezas visibles de este nuevo movimiento eran el doctor Oscar Centeno Lucinche y el teniente José Luis Fernández y nuestro enlace con ellos fue Héctor Rodríguez Bausa bien el contacto con este comité militar surgió casualmente el doctor Juan Ortiz quien trabajaba conmigo en algunas tareas clandestinas era muy amigo de Centeno Lucinche quien le manifestó que estaba funcionando ese comité de militares y que querían en contacto establecer relaciones con la junta patriótica Ortiz me comunica esto a mí y yo se lo informo a Guillermo y al resto pues de la dirección del partido Guillermo me comunica que sí que se aprueba que yo vaya a hacer contacto con los militares ¿recuerda el día exacto de esa primera reunión entre usted y el frente militar? creo que fue el 2 al 3 de enero cuando el doctor Juan Ortiz me planteó pues concretar el enlace con el comité cívico militar que venía funcionando esa reunión yo asistí por cierto con el seudónimo mío Hugo esa reunión la hicimos en la farmacia Gran Avenida donde estaba en propiedad del doctor Centeno Lucincho yo quiero dejar bien claro porque muchas cosas se han dicho sobre el 23 de enero en relación a la participación de los partidos políticos cuando nosotros buscamos el contacto con Héctor Rodríguez Bausa lo hacíamos en su condición de líder estudiantil sabíamos que él liderizaba ese movimiento y nos interesaba la participación del estudiantado no lo buscamos en ningún momento como militante del partido político pues ustedes conocen perfectamente que dentro del criterio militar ya se había sucedido una experiencia no muy beneficiosa en años anteriores y no queríamos contacto pues con ningún partido como tal ni comunistas ni adecos ni de ningún otro partido nos interesaba en ese momento el frente estudiantil esta es la historia de la junta patriótica narrada por sus protagonistas aquí comienza la historia en esta casa en el kilómetro 12 de la carretera al Junquito la idea nace en el mes de febrero de 1957 en junio URD es el primero de los partidos opositores al régimen en acoger la idea de la unidad a través de Amilcar Gómez José Vicente Rangel y Fabricio Gera luego se incorporará el partido Acción Democrática a través de Américo Chacón Moisés Gamero y finalmente Silvestre Ortiz Bucarán el representante de los comunistas será Guillermo García Ponce creador de la idea COPEI estará representado por Enrique Aristigueta Granco ahora hablan los protagonistas ellos cuentan nuestra historia en aquel primer manifiesto de la Junta Patriótica que salió en la segunda mitad del mes de agosto del año 57 la Junta fundamentalmente exhortaba a exigir del gobierno el respeto a la constitución que fijaba la necesidad de convocar a elecciones libres para fines de ese año a fin de que en abril del siguiente pudiera constituirse un nuevo gobierno se exigía el respeto a esa constitución se exigía además el respeto al resultado electoral caso de que se convocara a estas elecciones libres y se hizo un llamado a todo el pueblo de Venezuela en sus diferentes sectores a constituir un frente unido que se opusiera al continuismo pretendido por Pérez Jiménez el Congreso Nacional ante el imperativo de la constitución convoca elecciones la fecha fijada es el 15 de diciembre de 1957 aquí tengo en mis manos el manifiesto que hizo circular en esa oportunidad la Junta Patriótica la Junta Patriótica hace un llamado a todos nuestros compatriotas dentro y fuera del gobierno para actuar conjuntamente sin odios ni venganzas por la paz y la prosperidad del país ha llegado el momento decisivo para la patria y está en nuestras manos defender el derecho de escoger libremente a nuestros gobernantes y asegurar así la alternabilidad en el poder en las calles en las fábricas oficinas en el campo en los planteles educacionales en los cuarteles donde quiera debemos combatir por el respeto a nuestros sagrados derechos por la soberanía y por la libertad este fue uno de los documentos que la Junta Patriótica elaboró y publicó al pueblo de Venezuela no obstante eso el presidente Pérez Jiménez anunció su candidatura nuevamente en unas elecciones plebiscitarias que no eran sino consultar al pueblo si estaba de acuerdo o no con su gobierno la fórmula de ese plebiscito sería que los venezolanos mayores podrían votar los venezolanos mayores de 18 años y los extranjeros con más de dos años de residencia en el país también admitía que la tarjeta roja significaba el rechazo a su gobierno así como la tarjeta azul su aceptación el 15 de diciembre el plebiscito se desarrolla sin mayores incidentes el presidente Marcos Pérez Jiménez es reelegido para el periodo 1958 1963 total general azules 2.374.790 votos rojos 364.182 votos nulos 186.013 votos para un gran total de 2.924.985 votos escrutados en esta hora de honda satisfacción para mí cuando la emoción casi me impide medir el inmenso significado que tiene para un hijo de Venezuela surgido de condición humilde la fe que su pueblo ha depositado en él prometo nuevamente dedicar mis energías y mi capacidad al servicio de la responsabilidad que otra vez se me ha encomendado y junto con la protección que invoco de Dios Todopoderoso pido a los habitantes del país que sigamos entregados a la tarea de lograr que nuestra patria ocupe puesto de honor entre las demás y que sea cada día más digna próspera y fuerte eso fue una farsa el pueblo no concurrió a las urnas electorales por eso fue que al día siguiente la junta patriótica editó el siguiente documento el plebiscito ha fracasado el pueblo no votó la lucha ahora es cuando comienza abajo la usurpación hasta este momento se han escrito muchas cosas sobre el 23 de enero yo pienso que muchas cosas de las que se han escrito han tergiversado la historia por lo tanto es interesante contar la historia del comité cívico-militar es la que yo conozco perfectamente y es la que quiero narrarles no la historia de la junta patriótica porque la junta patriótica era una organización que venía funcionando con anterioridad al comité cívico-militar y que el comité cívico-militar a mi modo de ver se constituye el 29 de octubre de 1957 cuando en una tarde a las 3 de la tarde concretamente se aproxima José Luis Fernández a mi farmacia Gran Avenida había una serie de acontecimientos estudiantiles en la universidad central estaban siendo desalojados estudiantes de esos centros de estudios José Luis llegó y paró su carro en la farmacia Gran Avenida la policía atropellaba estudiantes atropellaba niños incluso atropellaba ciudadanos que tranquilamente andaban por ese sector en ese momento conversamos sobre las situaciones del país yo había conversado muchas veces con José Luis Fernández dado los años de amistad que teníamos pero nunca nos habíamos puesto a conversar ningún tema de tipo político sabíamos pues las dificultades de que en ese tema había José Luis entonces mostró interés a lo que yo le estaba planteando le decía que era insoportable el estado de vida que el país tenía la inseguridad personal era extrema los padres no podían tener hijos estudiando en la universidad ni en liceos ni en colegios porque de la noche a la mañana podían esperar que sus hijos llegaran muertos o sencillamente heridos o presos es decir la incertidumbre que teníamos todos los ciudadanos venezolanos estaba tocando a extremos insoportables José Luis entonces me decía que era posible iniciar un movimiento tendiente a luchar o a colaborar con los otros movimientos que sabíamos que existían pero que no habíamos podido hacer contacto con ellos sabíamos que habían civiles que estaban conspirando contra el régimen de Pérez Jiménez sabíamos que había movimientos militares que también estaban conspirando contra el régimen de Pérez Jiménez pero aquella situación de temor en que se encontraban todos los ciudadanos venezolanos con aquella nefasta seguridad nacional no permitía que pudiéramos conocer la existencia de las personas que dirigían esos movimientos y nosotros llegamos a la conclusión que podríamos crear nuestro propio movimiento y con los contactos que posteriormente pudiéramos hacer buscar la unión de esos movimientos que estaban dispersos a mi modo de ver cuando José Luis queda comprometido de hacer contactos con los militares ya que él tenía la ventaja de encontrarse en la escuela básica donde habían oficiales de todas las fuerzas pienso que allí nace el comité cívico-militar que logró a feliz término culminar con el derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958 en este comité cívico-militar se destacan dos hombres un civil y un militar el civil el doctor Oscar Centeno Lucinchi el militar el teniente José Luis Fernández este comité cívico-militar estará en contacto con la junta patriótica a través del bachiller Héctor Rodríguez Bausa líder estudiantil del momento ahora hablan los protagonistas a raíz de aquella reunión el día 29 de octubre con el doctor Oscar Centeno ya relatada por él entro yo en contacto con distintos oficiales en la escuela militar y básica y específicamente el primer contacto fue con el subteniente Acosta Bello que era compañero de mi habitación después de entrar en contacto con oficiales de su fuerza o sea la fuerza armada de cooperación fijamos una reunión el día domingo 10 de noviembre en un sellado frente a Tecno Farmacia otra farmacia que era el doctor Oscar Centeno Lucinchi allí nos reunimos varios oficiales todos de la escuela militar y básica entre ellos el capitán Felipe Párraga Núñez el subteniente Acosta Bello el capitán Leal Morales el teniente Brito Martínez el capitán Rodríguez Corro y el doctor Oscar Centeno de allí en adelante es que queda realmente constituido este comité cívico-militar y él hace posible que entremos en contacto con la Junta Patriota a través de Guillermo García Ponce y Héctor Rodríguez el 23 de enero de 1958 se produjo por la conjunción de todos esos ideales la aspiración popular y el movimiento popular la aspiración estudiantil la conducción civil de la Junta Patriótica y la forma en como los militares a través del comité cívico-militar estuvieron dispuestos a unir ideales con este grupo de hombres y personas de la Junta Patriota de la Junta Patriota se supo por ejemplo de que la Marina se iba a alzar el día 9 y se quería hacer una acción de fuerza contra la Marina yo le expresé al presidente que eso se podía arreglar de otra manera y bajé al litoral conferencié con los marinos y supe que una de las causas que ellos estaban sumamente molestos era porque se sabía de que los detenidos y los oficiales que se detuvieran en el futuro iban a ser entregados al señor Pedro Estrada los oficiales de la escuela militar y básica conjuntamente con los oficiales de la naval habíamos decidido hacer presos al general Pérez y su gabinete en la inauguración de la escuela básica yo me acuerdo que en mi automóvil estábamos la noche que discutíamos los cuatro ya Silvestre Ortiz Bucarán se había integrado a la junta en reemplazo a Moisés Camero en nombre de Acción Democrática me acuerdo que Silvestre Ortiz Bucarán estaba con nosotros y nosotros estábamos discutiendo esa noche la fecha en que debíamos nosotros convocar para huelga general ya nuestros contactos militares ¿te acuerdas? el comité cívico militar había entrado pues en coordinación con el movimiento nuestro y nos pedían que para ellos tener un motivo de insurgencia convocáramos al pueblo una huelga general hay momentos estelares en la vida de los pueblos uno de esos momentos estelares lo está viviendo la Venezuela de hoy que hombres y mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada en el momento decisivo del gran choque entre la dictadura superarmada y el pueblo los sectores institucionalistas de las fuerzas armadas le darían la espalda al tirano para darle el brazo al pueblo juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres de las de las actualizaciones me 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 a a me a